Ey, manos arriba, ey, ey, manos arriba 3, 2, 1, tiempo Empiezo dando fuerte patada de plata Mientras tanto en el re solo me suelta baratas Yo te pego bien duro en la pista Como se llama la obra, la muerte para el puto barrista La primera repetida no le doy pasto Le tiro relajado, no me desgasto Al infierno lo arrastro, compararnos Barcelona a Deportivo Pasto Deportivo Pasto Pero es verdad, que yo me llevo a mi puesto con esta calidad Ya te lo dijeron, no es broma A veces hasta las chivas, pendejo, visitan al Barcelona Visitan al Barcelona, no es nada Es repetida, sabes que es copiada Igual no hacen nada Visitan al Barcelona, pa' que el Barcelona te dé una violada Eso que tiene que ver con la temática, pendejo Por esa razón yo te dejo los complejos Porque este es un maricón Él es James Rodríguez, yo te doy balazos como Jace Pong Como Jace Pong En la rima yo lo jugo, mientras que lo pateo Como el balón Este niño ya no se ataca Se cree James, se fue para el Real a chupar banca Oye lo que hay hueco, puta tan bobo Mientras tanto sabes con el flow yo te acomodo No me importa eso compañero Sentado en la banca, relajado Sería ganando el dinero Sería ganando el dinero Rima se escribe O sea que él es Neymar, yo soy el pibe Las rimas ya no se asombran Eres muy grande Pero siempre serás mi sombra Ay mira no te gritaron Por esa razón ya tú te asustaron Yo te estoy contando que en tus roles puedes ser el pibe idiota pero nunca hiciste goles Señor a mí no me importa si me gritan Vengo rapeando haciendo freestyle, eso ya no se dice cita Mira que esta rima buena Nos grita ahorita a todos todos cuando me haga la chilena Explícame que significa mi cecita primero Para demostrar que tú si eres buen pristalero Yo te estoy contando Que no me vas a ganar Que solamente actúas Te llaman Neymar Esto es muy ordinario Dice necesita Talento y vocabulario O sea que esta rima te voy a dar Te daría un balón y no lo sabes manejar Vamos a hablar de extraordinario Porque apunta de rimas de las buenas niños Yo soy un sicario El de fútbol es precario Porque con mi talento nacional Sin que me vuelvo millonario Yo me vuelvo millonario Esto es 8 Se va con Real Madrid Le mete 8 Esta rima no funciona Le hago la bicicleta Y George sale de Rabona Que mierda R Ya vas perdiendo Con la temática niño Te voy jodiendo Porque en verdad Las cosas sencillas Amarillas petejo Por darme una pata en camilla Pero quien es el desesperado El que está gritando El que está todo asustado Si no es Como es el cagado Yo un jugador El un aficionado Mira que este petejo rapea con el autotune Se desespera y vas a terminar Como el de Camerún Mientras tanto sabe Que la cosa es sencilla Respeta a los grandes Grandes como el Dino Esprilla Como el Camerún Yo me jodo Me volví Me partí el pie Al menos lo vi todo Por eso estoy Llame la risa Me cago en los raperos Que no sudan la camisa Estamos dormidos Dejo la mano arriba En 3, 2, 1 Tiempo Oye Messi Haces muy el papel Te caes como la torre de Babel El niño lo tiene el anaquel Gana como no Tiene dos jugadores jugando pa' él Rodraje en la rima Me arrebato Son 8 Por eso demuestra Que es un novato En la rima yo me arrebato Messi Cristiano Tengo el doble de campeonato Cristiano espero que tú no te afectes Yo soy el mejor del mundo Idiota aunque no lo aceptes Que tiene más campeonatos Te condecoró Cuéntame pendejo Cuántos balones de oro Tienes vos Yo te supero con eso Mientras tanto sabes Que me gano Hasta el doble de pesos Porque yo vengo bien profundo Soy Messi Aunque te duele idiota Pero el mejor del mundo El mejor del mundo Lo analiza Su culo yo lo tengo en la repisa Si la gente lo analiza El mejor del mundo Ronaldinho en casa Acabándose de risa ¿Quién te dice cómo se hace? Yo te estoy matando Partiéndote las frases Niño aquí te va mal Yo represento la parte En el Real y en el Portugal Es Messi Cristiano compañero Pero vos no sabes Que estás asustado Y lo noto certero Respuesta es que puta Es bustero Cuando están asustados Empiezan a nombrar Al tercero Es Messi Ronaldo pendejo Por esa razón Sabes que Messi Con la tema Llega más lejos Porque es la tipa estresia Él es Cristiano Solamente por irse Los domingos Para la iglesia Esta rima No tiene el calibre El niño piensa Que es insensible Sale corriendo Y su culo vibre Yo relajado Se lo hago De tiro libre Esa es la diferencia Resuelto Voy haciendo Y este niño Lo hago almuerzo Mira que yo te la refuerzo Yo de tiro libre Haciendo colazos Y sin esfuerzo Pero mira que el tipo Se desmitió De tiro libre La metió Y miren como pateó Por esa razón Sabes Que eso es un chiste Pateaste tan sonso Al pendejo Que no lo hiciste Mientras yo te vuelo De verdad te la voy a contestar Que eres más bueno que yo Idiota voy a reputar Porque tú nunca me vas a ganar Claro que es Cristiano Pero jugando en el Portugal Porque tú haces un carajo En verdad que sabes Que te gana niño Y ya yo me relajo Porque eres un puto ignorante Cristiano Ganarse mundial Se ha quedado grande Deja de gritar Deja el visaje Yo pido que te relaje Escucha la rima que traje Ganaste el anterior Messi por el arbitraje Cuatro barras Son suficientes Pa' matar esta guarra O sea que te está resuelto De solte cuatro Pa' qué más No ves que ya está muerto Ya está muerto No usa el tema Y ya está asustado Pone cara de bravo Y se siente enojado Pero en verdad Que es un puto maricón Se asustó Cristiano No aguantó el tiempo De reposición Pero Messi está Para enseñarte Que tú sabes Niño No vas a ganarme Porque te estoy dando la pela Respetame Si tu papá El mejor del mundo Aunque te duela Dime mi estado Que estás hablando Sin mente Entra la mitad El niño no tiene habilidad Que estás hablando Messi está el partido Cuando se está acabando O sea se quiere meter Y no es pierna O sea que esta rima No es del noble Hasta el niño No hago mierda Campeonatos Plata Goles En todo te llevo el dolor No señor La primera se baile En 3, 2, 1 Desde Argentina Con detoque Niño Hablar de las lentejas Porque en verdad Me soltaste Rimas muy pendejas Con esto Tú te acomplejas Me voy a un campeón internacional Entonces En qué puesto Eso me deja En qué puesto Eso me deja Sale mal Por eso mira Que eso ya le sale igual Sale mal En esta Él quedó tercero Yo me fui para Perú Y Colombia quedó primero Colombia quedó primero Felicitaciones Te felicito compañero Pero lo que me dice Es broma Te gastarás una batalla grande Solo con 15 personas Él es una mierda En la rima Por supuesto Mira que te mato Diferente yo del resto Toda la mierda Se la contesto Kila El único que te lea Era un paso puesto Él se quedó llorando Por no pasar En la repugula En la final nacional Niño Sos un campeón internacional Pero conmigo no pasaste Desde mi final Está muy amatado Es infeliz Se mete en la rima Ya tiene raíz Por eso le digo Del pesfiz Llama una racional Pero nunca más Le va a ir igual También yo me agacho Idiota Y también te pongo fin En este momento En verdad Que yo mando el violín Te estoy cantando Y yo se lo digo En su cara El revés Me ganaste Pero tú a mí No me asaras Pero tú a mí No me asaras Y eso yo parece No me asaro Pero le he ganado Diez veces O sea Que esta rima No recuerde Soy tu padre Y el terror A nadie se le pierde No señor Para mí eres ignorante Me gano diez veces Pues que más Te gano esta importante Es verdad Que ya lo perdiste Acérdalo pendejo ¿Por qué no lo entendiste? ¿Por qué no lo entendiste? A BM no fuiste A Goleve no fuiste Tus rimas son un chiste O sea que esto no da gracia Yo conquistando el mundo Este no sale de Caucasia Óyelo Salí a Bogotá Gané en Barranquilla Gané en Cartagena La cosa es sencilla Mira lo que dice Y con eso lo hirieron Siempre viajan a presumir Cuando perdieron Barranquilla y Bogotá Por favor Perú, Ecuador, México Que es mejor Así que Las vueltas Ya son claras Se acabó la batalla Niño Te voy a cantar Que le ganaste a Domini Porque bajó El nivel Por esa razón Que este pendejo Lo tirpió Dice que da risa Habla de mierda Mierda La gente siempre habla De lo que se caracteriza De lo que se caracteriza Diferente No estoy haciendo ponches Elocuentes En la gente te detente Yo no digo mierda Mierda Describo lo que tengo al frente Ay esa rima es mía Me la repitió Entonces hizo De lo que me acusó Para que entiendas El pendejo Que no mengua Si me vas a criticar Idiota Primero corrige tu lengua Yo corrijo mi lengua La rima es muy certera Corrijo mi lengua Y tú conoces la carrera Por eso en la rima No es de leve Corrige como persona Y paga a todos los que le deben Que mierda Yo no le debo a nadie El tráeme al primero Le he pagado a cada uno De mis compañeros ¿Saben por qué soy una estrella? Porque aprende a vivir de la mierda Sin juntarme de ella Esta rima está muy retrasado Me llevó pa' Bogotá Y me llevó engañado Yo gané el filtro Esta no la ves Y el niño llorando Se quedó en los dieciséis Estoy esperando un solo ponche Para que este pendejo Me tire el ponche En verdad que no es intocable Estoy perdiendo Tiros personales La vieja confiable